Muy buenas a todos gente y bienvenidos a una nueva guía sobre combates de mascota. Esta vez os enseñaría el grupito 1 del torneo celestial. La semana pasada subí el vídeo de del grupo 3 y de los celestiales que os lo dejaré tanto por aquí en la pantalla como luego en la descripción para que veáis un poquito cómo se hace. Para los que no visteis el otro vídeo yo uso un addon que se llama rematch que lo que hace es poder organizar los grupos aquí y ponerles una notita pues para ver el orden de habilidades y todo eso. En el otro vídeo enseñó cómo poder importar y los equipos y cómo configurarlo todo un poquitín. Y nada pues voy a pillar la misión y como bueno como está con el lado en este no os voy a estar explicando combate por combate. Simplemente os veis el otro vídeo de cómo se importa y ahora veréis los combates así un poquito acelerados y con una musiquita de fondo para que veáis más o menos cómo son y qué es lo que hay que hacer. El grupo 1 pues estaría formado por el ermita Cho, Dr. John Goldblom y su liliante Magerly. Y nada pues vamos a darle cañita. ¡Gracias! 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 Bueno chicos hasta aquí sería la guía del grupo 1. Recordad que tanto en la descripción como antes al inicio del vídeo os pondré el del grupo 3 y los celestiales. Y nada, cualquier duda que tengáis o alguna otra combinación que uséis vosotros para derrotar a estos entrenadores, lo podéis poner en los comentarios. Y lo de siempre, no olvidéis darle a like que me ha ayudado muchísimo y de suscribirte si no quieres perderte ninguna de mis guías, mis vídeos o lo que suba. ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Gracias!